Madrecita Desde que reía la aurora le traigo una serenanza A mi linda madrecita por el día de su santo Espero que nos disfruten la unión de tus hermanos A tus hijos y familiares felices para cantar Desde que reía la aurora le traigo una serenanza A mi linda madrecita por el día de su santo Espero que nos disfruten la unión de tus hermanos A tus hijos y familiares felices para cantar Orgullosos los hijos que tienen en vida su mal Tristes los que ya las perdimos Por eso amigo mío no esperes que sea demasiado tarde Anda ve y dile cuánto la quieres, cuánto la amas a tu linda madrecita Lourdes y Chaco les cantan a copas de su conjunto Con amor y alegría disfruten toda la noche Dejemos buenos recuerdos hasta el año que viene Y Dios mío cuida a mi madre para seguir festejándola Madre amlegada me alegra verte contenta Con amor y alegría disfrutando de tu santo Hablando de tus amistades Madre amlegada me alegra verte contenta Disfrutando de tu santo Hablando de tus amistades Vamos a bailar todos, todos, todos Los familiares, los vecinos, los amigos Bienvenidos, bienvenidos Ajá Y llegó Amadecita Martínez Está trayendo regalos Gracias por el cariño Vamos Adriana Orellana Baila, baila Con Stalin Quispe Todo nuestro abajo Por eso bailamos, bailamos así, así Contigo Lourdes Chaco Martínez Bailaremos, gozaremos, bailaremos Y nos tomaremos unas cuantas chelitas Y si se acaba la plata Tomaremos cadichito, claro Lo más importante es estar en unión familiar ¡Uuuh!